Está bien, tata. Está bien, pero por favor no hagas de las tuyas, ¿sí? ¡Ole, Charlie! ¿Qué pasó, señora Carmela Veláez? ¿Qué la trae por aquí? ¿A poco vino a visitarla? No, vine porque este viejito dijo que es su abuelito. Me maloció los melones, me escribió las naranjas y me aplastó la papá. ¡Tata! Y también le di una mordidita a la mamey. ¿Qué haces tanto disto? Este patán me arruinó la fruta y me dijo que tú me la ibas a pagar. ¿Yo? Son 200 pesos. Está bien, está bien. Aquí tiene. Hasta luego. ¡Vieja llena de bolas!